Despierta San Antonio es presentado por Ricos, haz que todos sus partidos se jueguen en casa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Brenda Jiménez. Bienvenidos a Despierta San Antonio. Hoy estamos cocinando con Ricos. De hecho, Ricos ofrece una variedad de productos desde salsa de queso, nachos, palomitas, entre otros. Ricos inició aquí mismo en San Antonio hace más de 100 años y ofrecen estos productos en sus tiendas favoritas. Por eso hoy estamos cocinando una receta muy sencilla que puede hacer con toda su familia. Y eso es lo que usted va a necesitar. Ponga atención, porque esto va rápido, porque es muy sencillo. Primero necesita una lata de salsa de queso añejo, algo muy sencillo y muy fácil de mezclar. Y se mezcla con una lata de tomate y chile picado. Se mezcla sobre fuego lento. Y aquí ya tenemos nuestro queso con el tomate y chile picado, para que tenga una idea cómo se debe de ver. También necesita carne molida. Y aquí tenemos carne molida también sobre fuego lento. Una vez que esté bien cocido, usted puede ver cuando ya está cocido, porque está cafecito. Y es tan sencillo como agregarle este queso encima de los nachos. Una vez que agrega el queso en los nachos, usted le puede agregar la carne molida, por supuesto, a su gusto. Y también puede agregarle jalapeños. Aquí tenemos guacamole y pico de gallo. ¿Qué le parece algo muy sencillo? Ahora, para aquellos pequeños que a lo mejor no le gustan el chile picado, miren nada más lo que también ofrece Ricos. Ofrece estos envases individuales para sus pequeños. Así que ellos pueden disfrutar su quesito a un lado con los nachos. Mucha variedad de productos. Usted lo puede disfrutar, por supuesto. Como le digo, lo puede encontrar en cualquier tienda favorita aquí localmente. Y recuerde que Ricos también ofrece, bueno, de hecho en todo el país. Así que una vez más le recordamos que esta receta es muy sencilla. Y usted puede encontrar todas las recetas en ricos.com. Ahí puede ver una variedad de diferentes recetas para que cocine con su familia. Recetas sencillas y muy rápidas que pueda hacer en casita. Y recuerde, todos los productos los puede encontrar en sus tiendas favoritas, como le comentaba. Desde nachos, diferentes tipos de salsa de queso. Inclusive ya sacaron el queso blanco, que también puede ser una variedad para aquellas familias que no les gusta el queso amarillo. Y por supuesto, los envases individuales. Aquí estamos viendo esa variedad. Palomitas y tan sencillo como mezclarlo todo junto para toda su familia. Así que recuerde, siga disfrutando de Ricos. Estos productos ofrece esta variedad. Y una vez más, es la mezcla tan sencilla como la salsa de queso con carne molida. Una vez más, si a usted le gustaría más recetas ricos, visite ricos.com. Y recuerde, haga que todos sus partidos se jueguen en casa. Despierta San Antonio fue presentado por Ricos. Haz que todos tus partidos se jueguen en casa.